Gloria al Señor, te adoramos y te bendecimos Padre, aleluya, gloria, 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 adoramos al Señor, gloria al nombre del Señor, vamos a ir esperando que se vayan conectando en esta hora la audiencia del programa Cuéntame Tu Historia, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús, vamos a darle una oportunidad luego de dos semanas que estuvimos fuera con motivo del huracán Fiona, ya que no teníamos luz aquí, hacen solamente algunos días que llegó la luz para nosotros aquí en el templo, gloria al Señor, pero qué maravilloso, ¿verdad? Que ya esta noche podemos retornar, gloria a Jesús, gloria al Señor, vamos a darle unos minutitos para que usted siga compartiendo, comparte esta bendición en esta noche, gloria al nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor, Dios es poderoso, ustedes si lo quieren compartir, lo pueden compartir también, no hay ningún problema, sí, no hay problema, este, aleluya, pueden ir a la página de Cuéntame Tu Historia y de ahí lo pueden compartir, vamos a darle oportunidad a la audiencia a que compartan en esta hora, gloria al Señor, aleluya, recuerden que queremos bendecir a muchas personas, así que le vamos dando la bienvenida a los que ya han ido llegando, gloria al Señor, aleluya, te adoramos y bendecimos tu nombre, gloria a Jesús, gloria al Señor, inviten, inviten, inviten un hermano, inviten un amigo, para que escuchen la historia de los invitados que tenemos para esta noche, gloria al Señor, alabado sea el Señor, aleluya, gloria, 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 te adoramos Señor, gloria a Jesús, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, gracias, aleluya, gloria, 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 gloria al Señor, y adoramos, Dios es bueno, Dios es bueno, gloria a Jesús, vamos a ir orando para ir presentando el programa, y luego, aleluya, le vamos a ir presentando a nuestros invitados, gloria al Señor, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, en esta hermosa noche, por este privilegio tan maravilloso, el cual tú nos confieres, Dios mío, de poder llegar a tantos lugares, a través de este programa, Dios mío, que nació en tu corazón, Dios mío, cuéntame tu historia, te pedimos que en esta hora, Señor, este programa pueda ser de grande bendición, a todos los que lo escuchen en vivo, y a todos aquellos que más adelante lo escuchen, a través de las grabaciones, a través del canal de YouTube, Señor, o a través de esta plataforma de Facebook, te pedimos, Dios mío, que tú toques alguna vida, que salves en esta noche, que liberte, Dios mío, Señor, que sea de gran edificación para todas las vidas, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor, aleluya, Dios les bendiga a todos, gloria al Señor, excusamos a mi amado esposo, el pastor Joel Granja, que en este día hemos estado, estamos, llevamos días trabajando en nuestro hogar, ¿verdad?, luego del huracán, recogiendo los árboles que cayeron, bueno, haciendo muchas cosas, hasta ahorita estuvimos en la casa, ¿verdad?, trabajando, y está realmente sumamente agotado físicamente, él está aquí conmigo, ¿verdad?, acompañándonos, pero lo excusamos, porque realmente está sumamente agotado, así que le damos la bienvenida a toda la audiencia de Cuéntame Tu Historia, le damos las gracias a nuestros colaboradores, gloria al nombre del Señor, la radio Caminando en Cristo en Santidad, ella en Nueva York, que retransmite este programa a nuestros hermanos Juan Santiago y Michelle Toro, Dios me los bendiga, les amamos grandemente, también le damos las gracias a otro de nuestros colaboradores, el evangelista Kelvin Correa, que es la persona que está a cargo, ¿verdad?, de todos los trabajos que tienen que ver con los flyers y todas estas cosas, de arte gráfico, le damos las gracias a él, ¿verdad?, que semana tras semana, pues siempre está ayudándonos a que todas estas cosas de nuestra página, pues estén, ¿verdad?, al día, gloria al Señor. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, le damos la bienvenida, no solamente a cada uno de ustedes, sino que le damos la bienvenida a nuestros invitados, que son los evangelistas Taimari y Obed Ortiz, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, ellos vienen, ¿de dónde es que ustedes vienen?, de Buffalo, New York, así que vamos a esperar que ellos los saluden, ¿verdad?, primeramente, antes de comenzar a contar esta historia. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde, amén, a cada uno que está escuchando, poderoso Dios, aleluya, mi nombre es Taimari Ortiz, amén, venimos de Buffalo, New York, estamos por acá, ¿verdad?, en la Isla del Encanto, en vacaciones, amén, poderoso Dios, le damos toda la gloria al Señor, amén, poderoso Dios, nos congregamos, ¿verdad?, en Buffalo, New York, la Iglesia Manantial de Vida, volviendo a la senda antigua, la cual pastorea, ¿verdad?, nuestros pastores, José Ortiz y Jané Osorio, amén, poderoso Dios, le damos saludos, poderoso Dios, aleluya, amén. Amén, Dios bendiga, gloria a Dios, es un privilegio estar aquí, gloria a Dios, los vemos en la página, pero ahora estamos aquí nosotros, gloria a Dios, oveo Ortiz para servirle, evangelista, muy gracias a misericordia al Señor, nuestros pastores, José y Jané Ortiz, que son nuestros padres también, amén, allá en la ciudad de Buffalo, Nueva York, y aquí estamos, para gozarnos, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, que bueno, ¿verdad?, tenemos aquí un matrimonio joven, de evangelista, vienen desde Buffalo, New York, así que como siempre les digo, ¿verdad?, les decía fuera de cámara que no sabía nada de ellos, como usualmente pasa, ¿verdad?, ya que no soy una persona así curiosa, que me gusta estar averiguando cosas de las personas, sino que por el contrario, soy muy impaciente, este, y espero este momento para que juntos podamos descubrir, ¿verdad?, y conocer esta historia, así que vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad?, yo siempre digo que comenzamos, ¿verdad?, por ese génesis, por ese principio, este, esa etapa de la niñez, esos primeros 12 años, y en el caso de ustedes que son esposos, pues vamos, empezamos, ¿verdad?, por uno, y llegamos hasta los 12 años, y después vamos por el otro, y vamos así a la par, hasta llegar el momento cuando ustedes se conocieron, y como Dios los unió, y todas esas cosas que descubriremos en esta noche, amén, así que, ¿quién empieza?, ok, él dice, lady first, amén, amén, ¿verdad?, pues, me crié aquí en Guayama, el barrio Corazón, amén, Puerto Rico, desde mi crianza, desde bebé, fui, este, criada en el Evangelio, poderoso es nuestro Dios, aleluya, tuve una buena infancia, amén, conocí lo que era el poder de Dios, amén, poderoso Dios, y hasta el sur de hoy, eso siempre se me ha quedado en mi corazón, mi familia, mis padres, les sirvieron al Señor, nos enseñaron, nos enseñaron bien, amén, poderoso Dios, y nos dieron un gran ejemplo, amén, pero todo fue aquí, el comienzo fue aquí, en Puerto Rico, amén, poderoso Dios, ya a los 8 años, amén, pues, decidió mi madre vivir en los Estados Unidos, y de ahí, pues, nos mudamos y seguimos adelante, ya. Ok, amén, o sea, que quiere decir que desde que tú tienes un uso de razón, tu mamá te encaminó en los caminos del Señor, desde pequeña tuviste experiencias, ¿verdad?, que fueron siendo los fundamentos que fueron, este, preparando, ¿verdad?, el camino para lo que vamos a conocer ahora más adelante, gloria al Señor, y en el caso de usted, Obed, ¿cómo fue? Bueno, nos criamos acá también, de niño, nos enseñaron lo que es el Evangelio, en Loíza, gloria a Dios, ahí, desde nuestra niñez, nos llevaban para la iglesia, clase bíblica, mi papá era músico en la congregación, entonces siempre tuvimos esa enseñanza, no conocimos otra cosa que el Evangelio, bueno, en el comienzo de nuestra niñez, porque nos va a adelantar mucho, pero a Dios, ya como a las 11 para 12 años, nos trasladamos allá a Estados Unidos, que fue para Massachusetts, antes de conocerla a ella, y pues allá, acá empezaron muchas cosas, por eso fue que nos movimos, o nos movieron, y es una historia bastante fuerte, y triste, y Dios siempre está presente, ¿verdad?, en todo, pero, si indago mucho, va a ser algo largo. Ok, pero nos gustaría, ¿no?, pero nos gustaría, este, que nos dijera, ¿verdad?, porque hay unas cosas, que suceden en nuestra niñez, que nos impactan, o nos impactan positivamente, o nos impactan negativamente, ¿ok?, entonces, ¿qué sucede?, que, que, de eso dependen muchas cosas, para nuestra adolescencia, o sea, nosotros podemos, eh, en el caso de ella, pues, fue nacida, criada en el Evangelio, y ya siente, ¿verdad?, que tuvo una niñez hermosa, bonita, ese no es el testimonio, de muchas personas, ¿verdad?, este, no tuvimos ese privilegio, o sea, pero, en el caso de ustedes, porque suceden cosas, por las cuales, nosotros decidimos, hacer cambios, en nuestra vida, o sea, ¿qué pasó, en tu hogar, que decidieron, pues mira, nos vamos de Puerto Rico, este, o sea, algo que tú digas, esto me marcó, este, en mi niñez, esto, esto, me trastocó, gracias, si, este, fíjense que, nos pasábamos de campaña en campaña, y eso me encantaba, me enseñaron, lo que es la sana doctrina, el respeto a Dios, y siempre fue un niño, que respetaba las cosas de Dios, no, no, no hacía nada malo, porque, por ese miedo, de que Dios me estaba viendo, desde niño, o sea, que, que siempre, siempre estuve presente, no porque me lo enseñaron, sino por mi experiencia propia, desde niño, que Dios es real, pero, en el transcurso, de mi niñez, era un niño, que amaba a Dios, porque me encantaba, me sentaba en la primera banca, con mi Biblia, de los pocos niños, que oraba, y buscaba, que tenían una relación con Dios, quería eso, me llamaba la atención mucho, el mundo espiritual, ok, me llamaba la atención, el mundo espiritual, y tenía experiencias, con espíritus malignos, que me molestaban en la noche, me hablaban, se reían de mí, y todo, para Dios, que fue cosa, que marcó mi niñez, aleluya, pero con todo y eso, viendo hombres, que Dios usaba, en mi niñez, que allá hacía mucha campaña, en los parques, en Loíza, que invitaban hombres de Dios, que Dios usaba en esos tiempos, porque hoy no es lo mismo, las cosas cambian, y la gente cambia, entonces, aleluya, a ver a esa gente, como Dios lo usaba, eso como que, hacía en mí, ese anhelo, de poder llegar, a experimentar eso, desde temprana edad, pero, aleluya, sucedieron cosas, en la familia, mi papá y mi mamá, son matrimonios, desde que se casaron, hasta hoy, todavía, si están pastoreando, no tuve ningún problema, en que papá le daba a mamá, ni mamá, no, hubo un buen ejemplo, o sea, que había un hogar funcional, un hogar donde, hubo un buen modelaje, un buen ejemplo, ok, si, mi papá, fíjense que, Dios, Dios nos enseñó mucho, desde niño, había veces que, 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 mi papá, cuando íbamos a la casa de mi abuela, allá, teníamos que esperar, a salir del culto, mi papá buscaba allá, en casa de mi abuela, un box de comida, y de ese bolsito, comíamos seis, y de una soda, bebíamos los seis, nos pasábamos el plato, tantas cucharadas cada uno, y tantos zips, de la soda, de el jugo, cada uno, y, o sea, que había, que había, escasez, ok, si, pasábamos necesidades, este, y todas estas cosas, pero, no me arrepiento de eso, porque eso fue algo lindo, que siempre, lo tengo en, en frente, verdad, y, y en mi mente, y, no, se lo enseñó, se lo enseñamos a nuestros hijos, también, de que, hay que ser agradecido, pero, a pesar de todas estas cosas, este, mi papá nunca dejó de, de hacer la voluntad de Dios, ni mi mamá, siempre estaban ahí, haciendo la voluntad de Dios, entonces, al transcurso del tiempo, eh, se formó un problema, que por eso fue que nos sacaron, de, de acá, de Estados Unidos, de, de Puerto Rico, que no fue, por voluntad propia, porque yo no quería irme tampoco, por Dios, pero, eh, voluntad de Dios, verdad, porque, aunque se vea lo feo, lo más feo que se vea, Dios siempre, verdad, es el que permite todo, y como fue en ese momento, en ese momento, donde, verdad, este, eh, tuvieron que salir, no porque, verdad, como, eh, usted bien dice, que no fue por voluntad propia, sino que hubieron unas circunstancias, que mediaron, y a través de esas circunstancias, ustedes tienen que salir de Puerto Rico, o sea, ¿cómo impactó eso tu vida? Terriblemente, y eso, eso, eso creó mucha rebeldía en mí, ok, del niño que, que, que le gustaba, lo de Dios, ¿a qué edad fue eso? Eso fue como, nueve, diez años, por ahí, sí, que esa es una edad, donde ya empiezan a unos cambios, donde, este, los intereses empiezan a cambiar, los enfoques también, y venir un, y venir un cambio drástico, cuando tú te sientes bien en un lugar, donde te sientes espiritualmente bien en ese lugar, y venir un cambio, en contra, ¿verdad?, quizás del deseo y la voluntad tuya, entonces, ¿qué pasó? Eso es importante, porque a veces, ¿verdad?, los padres toman, tomamos decisiones, y cuando tomamos decisiones, no tomamos en consideración, casi nunca tomamos en consideración, el efecto, que va a surtir en nuestros hijos, sino que nosotros pensamos, este, bueno, si hacemos esto, nos va a convenir por esto, por aquello, por lo otro, pero, pocas, pocas veces, ¿verdad?, incluimos a nuestros hijos, porque entendemos que ellos, pues, pues se van a sujetar y a someter a lo que nosotros vamos a decir, y ya, pero no tomamos en consideración, cuál es el efecto emocional para ellos, ¿ok?, entonces, quiere decir que para ti surtió un efecto emocional. Mucho, pero, fíjese que, para los 12 años fue que nos fuimos, los 11 para los 12, yo me acuerdo que fue llegando a los Estados Unidos, que yo cumplí, los 12 años, y fue a través de una guerra que se formó terrible, se formó una guerra en familiar, donde muchos familiares míos están hoy muertos por esa guerra, pero, resulta que, en el transcurso de todas estas cosas que comenzaron a suceder, mis papás se detuvieron del evangelio, no fueron más nada, ¿se retuvieron? Sí, entonces, ¿al llegar a Massachusetts? No, estábamos acá todavía, todavía, de 11 a 12 fue que nos sacaron, ok, pero, el motivo de por qué nos sacaron fue, comenzó esa guerra, una guerra tan fuerte, que tan, tan, tan profundo, que, la escuela, este, hasta me dieron entre dos, y, la rebeldía que tenía yo encima, era algo terrible, porque me decían siempre, me acuerdo que mi abuelo me decía, yo mi mente con la mente de, de, bueno, un niño inocente, pero, con la violencia en la mente, ¿sabes? por las cosas que estaban sucediendo. porque también era el, el medio ambiente en el que estabas, y lo que estaba imperando en ese momento, que era eso, violencia, entonces, tú estabas viendo lo que estaba sucediendo, estás viendo que tus papás se están reteniendo de la iglesia, o sea que, lo único que tú habías básicamente conocido, desde niño, y todas esas cosas empiezan a funcionar, porque no las sabes canalizar. Entonces, eh, allá, mi abuela me decía, deja todo en las manos de Dios, y yo escuchaba a mi abuela, cuando me lo decía, y, y yo, pues, tranquilo, pero llegó el punto que casi, ya, ya la, 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 la cosa estaba demasiado, eh, tanto así que, que, hasta yo estaba en la lista, en temprana edad, eh, entonces, casi, casi cerca de la muerte yo, dije, no puedo, yo no puedo dejar que me maten a mí, si, si le dejo todo a Dios, me van a matarme, porque yo no veía que Dios hacía nada, entonces, eh, en la ignorancia, ¿verdad?, porque uno como niño, pues uno, eh, no entiende muchas cosas, y al decirme, dejar todas las manos de Dios, pues uno espera, ¿verdad?, uno, uno esperando, y viendo las cosas que Dios hace, que Dios es un Dios real, ahora Dios, y ver que las cosas que estaban sucediendo, como que, como que dije, no, espérate, como que, no sé, como que, duda, entonces, de ahí pasé, a prepararme collares de santería, y todas estas cosas, o sea, quiere decir, que aquel niño, que tenía, una vida, ¿verdad?, espiritual, que tenía una relación con Dios, ahora se veía, enfrascado, en un problema, que básicamente, no era directo contigo, pero que se había convertido, tú también eras víctima, de esa situación, ¿verdad?, familiar, y ahora entonces, en medio de esa rebeldía, te refugia, en el santerismo, sí, entonces, yo sabía, que no era lo correcto, porque como que, aunque lo hacía, para que mi papá no viera, y mi mamá no viera, en los collares, aunque estábamos apartados, todos, yo en mi casa, me los quitaba, y los escondía, y cuando salía, me los ponía, y me los escondía, debajo de la camisa, para que no me la vieran, para que no me vieran, y no dijeran nada, pero, cogí rebeldía hacia Dios, no quería saber nada de Dios, a todas estas, supuestamente, tenía dos espíritus, que caminaban conmigo, que me guardaban, que me cuidaban, para que no me pasara nada, y yo pues, de haber conocido a Dios, ya estaba como que, ya como que, echando a Dios a un lado, ya no estaba pensando, como antes, de Dios, y estaba ya enfocado, en que había dos espíritus, que me cuidaban, dos espíritus, que no son de Dios, que andaban conmigo, para todos lados, porque, por los collares, que yo tenía, que me enseñaron, entonces, empecé a tomar una vida, fuera, lejos de lo que me enseñaron, a Dios, tomando, a temprana edad, ya estamos hablando, como once años, a Dios, tomando, alcohol, fumaba escondido, tanto, tanto como cigarrillos, como sustancias, controladas, y, empecé a vender, también, para Dios, y, de un joven de Dios, de un niño de Dios, vine a, a parar allá abajo, pero, resulta que, la guerra se puso tan fuerte, que el mismo gobierno, nos pagó el pasaje, para sacarnos de Puerto Rico, porque tuvieron, así, para matarme, ahí era una lista, era una, una, una paga que hicieron, para matar a todos los varones, de la familia, a todos los varones, por Dios, y, de todos, quedan, quedamos dos o tres solamente, y de la nueva generación, que está creciendo, los de los jóvenes, de la familia, pero, prácticamente, casi todos, los mataron todos, ok, y, casi, llegan a, a matarme a mí, entonces, la cosa es, que los mismos, que iban para, para el Kindergarten, conmigo, eran los que me querían matar, entonces, tú sabes, como que, crecimos juntos, prácticamente, una familia, lejana, por decirlo así, porque todos, nos criamos juntos, crecimos juntos, íbamos a la escuela juntos, y, de la nada, vino alguien, y, y, le soltó el rifle, a los jovencitos, de 12 años, 11, 12, para arriba, y los mandaban, a hacer el mandato, por decirlo así, por no hablar, si eran los sicarios, si, entonces, yo le doy gracias a Dios, que nunca llegué, a, a, alcanzar, tener un alma, de fuego en mis manos, aunque, no llegué a tenerla, pero me metía en lugares, que no debía, me metía a chequear, a mirar, y a, y a decirle, a los muchachos, como nos lo, como le decíamos, a los de nosotros, a Dios, esta persona está afuera, esta persona está allí, para que ellos pasaran, hicieran lo que vayan a hacer, pero, eso era un niño, en bicicleta, me pasaba yo descalzo, pero yo, me metía para esos lugares, a llevar la, la información, de lo que estaba sucediendo, después, de lo que había aprendido, Amén, o sea, que estamos viendo, verdad, que, en medio de todo, de todos estos conflictos, de un día para otro, como te puede cambiar la vida, verdad, este, como te cambió la vida, como entonces, empezaste a experimentar, cosas que nunca, que las veía, porque estabas en ese, en ese círculo, en ese ambiente, pero que jamás pensaste, quizás de niño, verdad, que ibas a llegar, a abandonar al Señor, no solamente abandonar al Señor, sino a caer, verdad, en vicios, y en, y en un ambiente, verdad, de lo que se conoce, como el bajo mundo, a una temprana edad, o sea, cuando tú eras pequeño, tú tenías sueños, tú sabes que los niños, los niños, se forjan metas, y los niños piensan, yo, cuando crezca, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, cuando están en la iglesia, piensan, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser este, y juegan a, y juegan a, a la iglesia, verdad, y, y si son los nenes, pues imitan al pastor, y si son nenas, pues entonces, gritan como grita la pastora, y, verdad, y predican como predica la pastora, y toda esa cosa, verdad, este, que, que, que sueños tú tenías? Sí, fíjese, jugábamos, jugábamos de la iglesia, y me gustaba la predicación, me gustaba predicar, me acuerdo que una, a una anciana, de la iglesia, fue una vez a, a la casa, y, y le dijo a, a mi papá, ¿dónde estás, Obed? Y me llamaron, y me dice, tuve un sueño contigo, y te voy predicando en las calles, con un actor parlante, y yo, yo dije, vete, yo lo, lo que pensé yo fue, esta vieja está loca, pero, en realidad, ahora estamos viviendo eso, pero siempre, me llamó la atención, las cosas de Dios, aunque después termine, lo que termine, pero, siempre, lo que se me enseñó de niño, porque desde niño, nos ponían a ayunar, nos ponían a buscar a Dios, nos enseñaron, y, o sea, que esa semilla estaba ahí sembrada, nunca me olvidé de eso, esa semilla estaba ahí sembrada, y a pesar de que te llegó el día malo, y todas esas cosas, pero, eso, eso que, que se te enseñó de niño, estaba ahí, estaba ahí, estaba, y en algún momento dado, vamos a ver que hizo un efecto, gloria al Señor, entonces, ya, en qué momento fue que entonces, ustedes salen de, de Puerto Rico, la fecha no me acuerdo, no, no, pero, ¿cuál edad tenía? pero tenía como ya, yo creo que el mismo mes, que cumplía, su septiembre, creo que fue, que el mismo septiembre que salimos, y, salimos para, Manchete, en Yohancho, ok, eso fue, algo, así de momento, porque yo no, yo no tenía eso, esa mente, ok, yo estaba peleando con mi papá, y diciéndole, yo no me voy, yo me quiero quedar aquí, a guerrear, hasta que, o nos metan presos, o nos maten, porque esa es la mente, porque yo estaba rebelde, habían llegado muy cerca, ok, a esta magnitud, que hasta la casa de mi abuela, tiraron, imagínese, con gente que no tenía nada que ver, entonces, salimos, cuando llegamos allá, nos estábamos quedando en casa, una familia, un familiar de nosotros, por parte de mi padre, y, lo primero que me pasó allá, cuando llegué, que me apuntaron en la escuela, ya con esa rebeldía que yo fui, me acuerdo que había un americanito, un moreno, que empezó a molestarme, y el otro día de la escuela, me llevé una cuchilla para la escuela, y me botaron de la escuela, porque le iba a meter una puñal a ese muchacho, entonces, ya vemos que, yo estaba allá, en una cajadura terrible, entonces, yo no fui a cambiar, yo fui, a mí me movieron, y yo lo que hice fue, que tomé más rebeldía, llegamos para allá, hasta en la calle nos vimos, la familia, durmiendo, durmiendo, en el piso, algo terrible, con el frío, que hace allá, ay papá, y, eso fue ya, a los 12, cumplí a los 12 allá, y ya, o sea, que ustedes no fueron, para llegar a un sitio seguro, ni nada de eso, fue a llegar un familiar, de parte de mi papá, que al final, pues, supuestamente, nosotros no teníamos que ir, y nosotros salimos en un carro, que mi tío le regaló a mi padre, a la aventura, para el estado de Massachusetts, sin saber cómo llegar, eso fue así, y nos tirábamos, y gracias a Dios, llegamos allá, allá otra familia nos ayudó, hasta que mi papá pudo conseguir un apartamento, que ahí fue, que cuando nos mudamos a ese apartamento, no teníamos nada, ni muebles, nada, entonces, mi papá, logró conseguir un, un, un matre, y ahí dormíamos, todos en un matre, ¿cuántos eran estos? Son seis, son cuatro varones, mi papá y mi mamá, ok, no tenemos hembras, somos todos, somos varones, wow, y, ajá, sigue contándonos esa historia, porque a veces, fíjate, a veces las personas, eh, pasan por situaciones similares, a las que ustedes pasaron, ¿verdad? Y tienen que, y de la noche a la mañana, le cambia la vida, ¿sabes? y tienen que enfrentarse a una circunstancia que nunca planificaron, a una circunstancia que jamás pensaron que se iban a enfrentar, ¿verdad? y ya ustedes de por sí habían pasado muchas situaciones, ¿verdad? de escasez, acá, acá se van para allá, se encuentran sin Cristo, se encuentran, eh, uno llega a un sitio, y la gente te dice, sí, te voy a ayudar, pero después de dos o tres días, ya, ¿verdad? este, como dice el refrán, el muerto pesca, ¿verdad? y entonces me imagino que entonces tuvieron que salir de esa primera casa, se tienen que ir, y, y que, que, que tú recuerdas así de, de todas esas experiencias, ¿verdad? porque a pesar de todo, todas estas experiencias, eh, terminan, terminan borcándose, eh, eh, yo digo a favor nuestro, porque son las, son esas experiencias, las que en esta noche estamos, estamos contando, y sabemos que estamos edificando otras personas, le estamos infundiendo esperanza, porque ustedes no se quedaron allí, ustedes no se quedaron en aquellas circunstancias, ustedes no se quedaron anclados, en, en, en aquello, en, en aquella soledad, en aquella escasez, en todo eso, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó? no vayas tan rápido, porque queremos saber cómo fue este proceso, y cómo lograron salir, o sea, como, en qué momento fue que le tiraron el salvavidas, y ustedes lo agarraron. fíjense que, luego, luego de, de, del tiempo, cuando llegamos allá, que nos mudamos, que fuimos, en carro, para, para Massachusetts, desde, Manchester, New Hampshire, allá, allá, pues, nos quedamos en casa de la familia, consiguió mi papá un apartamento, y ahí empezamos, entonces, en, en necesidad de, pero, iba todo normal, poco a poco, trabajando, poco a poco, íbamos, consiguiendo, lo que necesitábamos, y, poco a poco, fue la cosa mejorando, económicamente, pero, todavía, mi mamá tenía un vicio de cigarrillo, no estábamos con, con, con Dios, eh, fumando, bebiendo, gracias, y, fíjense que, yo creo que eso, empeoró, la cosa, pero aunque, materialmente, íbamos avanzando, un poco, poquito a poquito, pero, íbamos consiguiendo, la necesidad, pero, allá, fue que yo empecé, y me metí en Ganga, allá, en, en, en Massachusetts, entonces, este, ¿qué edad tenías, más o menos? Ya ahí, de 12 para adelante, 12, 13, por arriba, porque ahí, la mayoría de mi juventud, la tuve allá, en Massachusetts, ya, ok, ya, para no adelantarme, ya, de allá yo salí, como a los 25, ¿verdad? Por ahí, entonces, eh, gloria a Dios, eh, me juntaron en la escuela, a la verdad, a la verdad, que, este, esta historia, ha dado un giro, inesperado, ¿verdad? Un giro, totalmente, inesperado, porque, un niño, criado en el Evangelio, con, con un anhelo, de buscar del Señor, o sea, teniendo experiencias, con Dios, y de la noche, a la mañana, una circunstancia, que lo, que, que ni tan siquiera, eran unas circunstancias, directas, como, con él, como niño, lo llevan, a, a rebelarse, apartarse de Dios, empezar a incursionar, en los vicios, en la droga, o sea, tienen que salir, básicamente, huyendo, de Puerto Rico, llegan a un lugar, donde, realmente, empiezan a pasar, necesidades, poco a poco, se van levantando, pero, hasta este momento, lo único, que estamos viendo, es que cada vez, él se sigue hundiendo más, entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces, yo, yo agradezco a Dios, porque, mi, mi padre, se esfuerzo bastante, que, aunque pasábamos necesidad, cuando entramos en la escuela, entramos con nuestra ropa nueva, tenis nueva, usted sabe, como cualquier hombre, que me gustaría, a pesar de la necesidad, pues, él se esfuerzo, yo no sé qué fue lo que hizo, pero, consiguió, darnos lo que necesitábamos, desde niño, siempre ha sido así, a pesar de las necesidades, siempre, siempre buscaba algo, para, para, darnos nosotros, ¿sabes? ya sea, aunque nos llevara, para, 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 los colobos, sin chavos, simplemente a ver, pero nos sacaba, y veíamos, nos gozábamos afuera, usted sabe, aunque no podíamos comprar nada, sabe, algo siempre hacía, y, fue un padre, fueron padres, esforzados, pero entonces, allá, en el transcurso de, de, la escuela, entonces, empecé a buscar la mitad, a conocer, a conocer gente, y, fíjate, que siempre, no fui, no fui muy, muy, muy de, de mucho, de mucho, grupito, así, pero tenía, gente, específica, que, que yo decía, estos, son míos, y, nos vamos a, a defender, y vamos a hacer, lo que tengamos que hacer, uno por los otros, para mí, eso es lo que, esa era mi mentalidad, pero entonces, eh, gloria a Dios, fuimos a la escuela, allá, yo no entendía nada, en inglés, gloria a Dios, yo no sabía, es una escuela grande, y todo era, por el color, lo, y yo iba para la escuela, y, yo no estaba, prácticamente, si entraba en una clase, era mucho, porque yo no entendía, yo, yo me iba para la cafetería, y ahí me quedaba sentado, porque yo no sabía, ni para dónde iba a ir, o sea, que no, no entendía, y eso, eso no es fácil, entonces, lo que hacía, era que, me iba para afuera, a hacer, cosas que no debía hacer, y, buscándome problemas, en la escuela, con los maestros, hasta el punto, que, que me botaron, de esa escuela, otra escuela más, la segunda, y me entraron, en una escuela, de niños, o de jóvenes, por decirlo así, gangueros, por decirlo así, porque no era fácil, no me sometí a nadie, ya, estaba como que, me enfoqué ya, en que me decían, guau, tú eres, tú eres loco, como dicen por ahí, tú eres loco, y me dejé llevar, por ese gusto, de que, de que la gente, le gustaba como yo era, y por ahí seguí, entonces, hacía la cosa, simplemente, por hacer reír a los demás, a punto que hacía, hasta llorar los maestros, y, y los muchachos, siempre me buscaban, porque yo era el loquito, entonces, eso, eso me llevaba, a hundirme más, a hacer cosas más, más peores, a todas estas, mi papá y mi mamá, siguieron ahí, usted sabe, buscando lo mejor, después de que teníamos, ese apartamento, tuvimos que meternos, en un chéter, entonces, tuvimos, bastante tiempo, en un chéter, donde, había, más familia, y se compartía, el baño, y todo, pero adiós, tuvimos un tiempo ahí, hasta que, por logramos ir a un chéter, que era una casa, sola, para nosotros, para después, llegar allá, a que nos dieran, una ayuda, como le dicen allá, housing, entonces, llegamos allá, cuando nos dieron, el housing, gloria a Dios, eso fue Dios, yo digo, que se fue el lío, porque yo no estaba, yo no estaba portando mal, y para estar en housing, pues, no podía tener casos, no podía, tener problemas, ni nada de eso, pero a todas estas, Dios me guardó, de no, hacer nada, hasta que, conseguimos, un hogar seguro, y a mi papá, pues, por su trabajo, pues, se lastimó la espalda, mi papá era bañil, y trabajando, mirando cemento, usted sabe, no era como ahora, que es máquina, y esa era pala, y nos enseñó nosotros, también eso, y se lastimó la espalda, y a través de eso, pues, lo deshabilitaron, y le dieron, la ayuda a esa habilidad, y a mi papá, y ya con eso, ya pues, teníamos un, con seguro, también, entonces, nosotros nos daban, terapias, porque decían, que yo tenía problemas, mentales, adiós, porque, yo no hablaba con nadie, ellos me buscaban, porque cuando, nos llevaron allá, nos recibieron como gente, que necesitábamos, como se dice, ayuda psicológica, sí, por las cosas que pasaban acá, la muerte, todas estas cosas, sí, en cierta manera, nos traumaron, porque yo no confiaba en nadie, ellos no, ellos querían hablar con nosotros, no, y definitivamente, eso te dañó, porque eso, te cambió la vida, entonces, me preguntaban cosas, y yo, no hablaba, no, no quieres hablar, me decían, no quiero hablar, y yo, no, no quiero hablar, actuaba rebelde, con ellos, porque yo no quería hablar con ellos, yo no quería, y estar ahí, en primer lugar, en primer lugar, que, tenía todo eso, la muerte, incluso que llegando allá, a Massachusetts, recibí la, la, noticia, de que, uno de los que quedaba, de mi primo acá, lo mataron, mientras nosotros estábamos allá, todo eso me puso más, más, más loco, por decirlo así, hasta en magnitud, que, mi papá me tuvo que sacar del, del list, porque no podía vivir con él, porque si no, todos perdían el hogar, yo tengo dos hermanos, menos que yo, ok, entonces, eh, doble a Dios, me fui de la casa, por estar detrás de la mitad, ya ahí estamos hablando, 16, 15 años, eras un niño, eras un niño, y a la edad de 16 años, 15, 16 años, entonces, te, te tienes que ir de tu casa, porque no, no te ajustaban ni a las normas, nada, si, no me sometía, ya mi papá empezó, había empezado a ir para la iglesia, estaban congregándose en una iglesia, allá en Massachusetts, porque mi papá llevaban años, yo creo que eran 20 y pico de años, esperando, con una promesa, de partorado, que Dios le había hablado, que le venía hablando desde años, porque mi papá, daba culto en las calles, y todo eso, acá, pero, allá empezaron a ir a la iglesia, se reconciliaron con Dios, pero nosotros estábamos todavía en la calle, mi hermano mayor, y yo, yo soy el segundo mayor, de los cuatro, entonces, nada, seguí de mal en peor, terminé fuera de mi casa, y terminé durmiendo, hasta en los carros, deambulando, sí, entonces tenía que, que hacer, deshacerle, robar, lo que tenía que hacer, lo que tuviera que hacer, para buscar, para buscar, para comprar, droga, para poder, para poder, darle a mis amistades, supuestamente amigos, para yo poderme, quedar con ellos, en su casa, para no quedarme afuera, en la calle, entonces, tenía que hacer muchas cosas, ahora Dios, a trabajar, llegaba a trabajar, había unas oficinas, que tú ibas, y te daban trabajo, no era fijo, no era algo, del mismo trabajo, todos los días, pero todos los días, tú ibas, y te daban, te llamaban, o te llevaban, para, unas tareas, sí, entonces, así, yo me las buscaba, de vez en cuando también, para, para poder conseguir, para poder comprar, las sustancias, controladas, para poder, darle a mis amigos, para yo poder quedarme, con ellos, en su casa, para no dormir en la calle, en un carro, gloria a Dios, para todas estas, allá si llegué, a tener amas de fuego, eh, se formó, una guerra terrible, allá también, y yo era parte de eso, eh, éramos la mano derecha, de una ganga, de las peores, que había en aquel tiempo, de los más buscados, y entonces, todo fue de mal en peor, allá me metí en problemas, me cogieron con sustancias, controladas, porque estaba tirando, y me cogieron con todo el dinero, con toda la droga, y con armas, entonces, ahí caigo preso, ¿en serio? por segunda vez, pues jamás pensé, ok, esto se está poniendo, muy intenso, sí, entonces, allá llego, allá, la primera vez, que caí preso, caí preso, porque me cogieron, dentro de una casa, que no era mía, ok, robando, algo que no se me enseñó, pero tenía necesidad de hacerlo, porque si no, tenía que dormir en la calle, entonces, esa fue la primera vez, que me cogieron, y para gloria de Dios, y gracia de Dios, me dieron probatoria, no tuve que hacer tiempo, de preso, pero conté probatoria, me puse a vender droga, que ahí fue que me cogieron, con la alma, con la droga, y con el dinero, y, ahí me cogen, y me pagan la fianza, yo salgo de, 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 de la, el cuartel de policía, con, con la fianza, que una de mis amistades, pagaron, y yo salgo, a comprar un pasaje, para venir para acá, y acá, en Guayama, que yo no sabía, quién era mi empresa, todavía en ese tiempo, pero en Guayama, iba a venir para Guayama, para, una, un, un amigo mío, que vivía acá, yo lo llamé, le dije, consígueme todo, lo que haga, haga falta, y dime, quién es el que está allá, arriba, para tumbarlo a él, y montarlo a nosotros, yo tenía la mente, no había, no pensaba en Dios, solamente pensaba, en, en, a lo loco, o sea, compré pasaje, así, algo, rápido, para poder salir de allá, porque yo no, yo no quería hacer tiempo, entonces, cuando compré pasaje, básicamente, te ibas a ir prófugo, iba a venir para acá, a prófugo, entonces, sin saber, si me cogía, en el, en el aeropuerto, que eso iba a pasar, entonces, yo no pensaba en eso, yo pensaba, yo no lo voy a tirar, y a lo mejor, puede ser que llegue, le ofrecí dinero a mi papá, para que me llevara, al aeropuerto, y mi papá estaba en la iglesia, y por más que le ofrecí, me dijo que no, perdí el vuelo, no conseguí nadie que me llevar, perdí el vuelo, no pude llegar, me quedé por ahí, haciendo y deshaciendo, huyendo a la policía, por Dios, y en la ganga, yo pensaba en Dios, yo no puedo decir que yo no pensaba en Dios, porque yo, lo que hacía era que, usaba la sustancia, o el alcohol, para poder apagar esa voz, ese, ese, sentirlo, o la conciencia, yo no sé, pero para no escuchar nada de Dios, ni pensar, ni detenerlo en mí, pues lo que hacía era que, mantenía en, anestesiado, anestesiado, para no pensar en nada de eso, pero entonces, gloria a Dios, nada, eh, sigo con la vida, a lo loco, gloria a Dios, los que eran mis amigos, ya no, ya no podía estar con ellos, me busqué un problema con ellos mismos, gloria a Dios, eh, me alejé de ellos, solamente me quedaba con uno, que era, eh, el, el, el que llevaba, porque la ganga se dividía en ramas, estaba el grande, grande que estaba sobre nosotros, y después de ese, estaba el, uno de mis amigos, que yo decía que era mi mejor amigo, y yo era la mano derecha de ese, entonces, ahora Dios, corriendo, tú sabes, y peleando, porque eso era un color, una, un pañuelo, con el color, y nadie podía meterse con ese color, nadie podía, usar ese color, y si usaban un, un color extraño, o contrario, eh, sabíamos si era de, de nosotros o no, o si no era de nosotros, pues había guerra, era algo, era, era peor que acá, era peor que acá, porque allá, hay diferentes colores, eh, tú no puedes meterte, en este site, si nosotros éramos el south site, el, el sur, ni el west site, ni el north site, ni el east site, podía meterse para el site de nosotros, porque había guerra, ok, y entonces yo estaba, yo estaba, hasta aquí, yo estaba atado, yo estaba, tú estabas cegado, si, yo estaba a lo loco, yo me metía para todo el lado, y me encontraba con, con todo el mundo, y me decía, tú estás loco, ¿qué tú haces aquí? yo, no, no van a hacer nada, ya estaba yo, ya yo estaba, no me importaba nada, estaba, por decirlo así, aburrecido, este, por la madrugada, caminando en la calle, me decían algo, le sacaba el dedo, le hablaba malo, incluso en un momento, por poco, me, me dan, por poco me matan, y yo lo que hice, fue pararme, y decirle, dale, vengan, y ellos me dieron, tú estás loco, de verdad, y se fueron, pero a todo esto, llegaste a cumplir en la cárcel, sí, después me cogieron, más adelante me cogieron, ok, o sea, que después, no, te fuiste, y te cogieron, sí, no, tuve un accidente, ajá, tuve un accidente, automovilístico, ok, y Dios me libró, de la muerte, en ese accidente, el carro quedó, perdida total, yo salí caminando, y me fui corriendo, porque yo estaba en la fuga, no quería que me cogieran, pero, más adelante, cuando me cogieron, fue que andaba, en un, en un carro, con un muchacho, que el carro, no me parece que estaba, fantasma, y nos pararon, y ahí, el policía, yo ni le tuve que decir mi nombre, él me dijo, o veo el tío, ven acá, párate ahí, que, te estamos buscando, porque te hacíamos en Puerto Rico, me dijeron, este, me dijeron, tuve uno de los más, de los más que estamos buscando, y yo, pues está bien, me senté, me dijeron, siéntate ahí, en la cena, me senté en la cena, me pusieron las, esposas, y nadie, ahí comenzó, otro proceso terrible, y cuando, entré a la cárcel, aunque entraste a la cárcel, ¿cuánto tiempo, estuviste confinado? eso fue algo, que Dios hizo, eso fue Dios, porque me querían dar, me querían dar, eh, ocho para quince años, ajá, pero solamente hice, dos años y medio, y me sacaron, fueron tres años, que me dieron, me dieron dos, dos y medio, para cumplir adentro, y la otra mitad, en parol, y que edad tenías ahí, cuando llegaste a la cárcel, ya cuando llegué a la cárcel, diecinueve, si no me entiendo, o sea, que ya, ya te trataron como adulto, si, ya me trataron como adulto, porque a los diecisiete años, caí, y no, y no, y no hice el tiempo, porque era menos, y me dieron probatorio, exacto, entonces, ahí entró, joven, a hacer su tiempo, pero adiós, tuve el tiempo, allá adentro, yo estaba bien, yo, yo, yo lo que decía, para estar allá afuera, donde no, no tenía donde dormir, aquí por lo menos tengo, para dormir, tengo otra comida al día, aunque preso, entonces, yo estaba, no tenía en ningún, en ningún lado, la mentalidad de cambiar, allá adentro, yo seguí peleando con la ganga, allá adentro, yo seguí haciendo y deshaciendo, lo leí a Dios, pero tuve experiencias ahí fuertes, ahí, ahí Dios empezó a tratar conmigo fuerte, en la cárcel. ¿No puedes contar alguna? Me acuerdo, que en cierto momento, me metí en problemas, y me llevan para donde, para lo que dicen, el freezer, yo creo que le dicen acá, allá le dicen ice, que es como un sótano, y ahí, eso es frío, eso no hay, no hay caliente, ahí eso es frío. Sin calefacción ni nada. Nada, y una ventanita chiquita, y yo creo que, que, ni valía la pena, que, era una cárcel que, tú mirabas por la ventana, tú no veías así, lo que veías era, otro, otra pared, con otros presos que estaban allá. O sea, la luz, como que no entraba mucho. Entonces, una sola hora, para salir, y en esa sola, esa hora, solamente, bañarte, hacer ejercicio, y hacer ejercicio, y bañarte, antes de que se acabe esa hora, porque, eso era lo único que tenías, para poder salir de la celda, y era por, por turno, nosotros salíamos, solamente, por turno, uno, cada uno salía solo. Entonces, me acuerdo que estaba ahí, en esa, en esa celda. Como un calabozo. Sí. Me acuesto, en la cama, y caigo en un sueño rápido, y me veo, en el sueño, yo estoy en el lugar, yo estoy en la, en la celda, y me paro de la cama, en el sueño, y veo, un, un niño, negro, así, era de, de, negro así. Ajá. No se veía otra cosa, negro, y era un niño. Cuando yo miro a la, a la, a la cama, yo lo veo acostado a él, en mi cama, con, con, arropado y todo. Yo fui a decirle, a una persona que estaba en la puerta, donde yo dormía, en el sueño, decirle, o se mueven de ahí, o, no sé qué van a hacer, pero yo estoy tratando de dormir, no hagan ruido. Y a cerrar la ventanita, por donde te metes la, la comida. Cuando lo veo a él en la cama, cuando me voy a acostar, yo escucho esa voz, que siempre me habla. Y me dijo, eso es un demonio. Me lo dijo, cuando me dijo que ese es un demonio, se manifestó, y empezó a dar muchas vueltas, alrededor del cuarto. Y yo, en el sueño, a toda esta, yo creo que, yo estoy despierto. Y, empiezo a reprender, pero yo estoy consciente, de que yo no puedo reprender. Yo, el mío decía, yo no puedo reprenderlo, yo, yo no estoy con Dios, Dios no está conmigo, yo, no puedo reprenderlo. Cuando empecé a reprenderlo, él me cogía por aquí, el micrófono está ahí, me cogía por aquí, por el cuello, se me acercaba, y me decía, ¿por qué, por qué, por qué yo lo estaba reprendiendo? Y me decía, si tú eres mío. A toda esta, cuando me agarró la primera vez, los dientes le salieron, unos dientes bien largos. Y empezó a dar, vueltas tan rápido, que lo que se veía, era solamente una sombra. Y entonces, me levanto, y cuando me levanto, que me doy cuenta que era un sueño, yo digo, yo no puedo, yo no puedo dejar esto aquí, porque va a venir otro preso, y eso lo va a molestar. Y me acuesto de nuevo, pongo la cabeza en la mojada, y caigo de nuevo en la misma posición, reprendiendo el demonio, y ese espíritu así, dando vueltas. Terrible, un espíritu bien fuerte, demasiado. Y me sorprendió, porque era tan chiquito, era como un niño, pero su fuerza era demasiado. No pude reprenderlo. Me levanté, porque me llamó el policía, y me dijo, vas a salir para población, o decirlo así, el módulo donde están todos. Sí. Entonces, salgo de ahí, y allá me encuentro con un dominicano loco, que le servía a Cristo, y daba culto en la mesita, en una mesa, y me invitaba al culto. toda esta allá adentro, se hacía bebida y todo, y escondido al policía, y yo seguía con lo mismo, bebiendo y haciendo cosas allá adentro. Gloria a Dios. Y me acuerdo que me pusieron como rumen el cristianito. Es que Dios es grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando me ponen el cristianito ahí, no le dios, Dios es terrible, porque él me preguntaba cosas, yo le decía, mira, yo soy apartado, yo soy criado en este evangelio, y estoy apartado por cosas que suceden. Y él empezó a hacerme preguntas, porque él estaba empezando también. Pero él estaba dando culto y todo. Y tenía ese, con ese primer amor. Y yo empecé a decirle, me acuerdo que él me decía, él me decía, él me decía, me preguntaba, yo voy a hablar ahí, ¿qué puedo? Me decía, oh, este, los pantalones cortos son malos. Me preguntaba, y él decía, eso no es debido. Y yo no estaba en la iglesia, yo estaba apartado por muchos años. Y él me enseñaba, me preguntaba, yo le enseñaba, Gloria a Dios. Y me acuerdo que en una noche me acuesto a dormir. Otra experiencia que tuve. Y cuando me acuesto a dormir, me levanto en un cementerio. Todavía está en el cementerio, y estoy buscando a mi mamá. Cuando voy caminando por el cementerio, buscando a mi mamá, veo a mi mamá a la distancia. Y escucho la misma voz que me dice, ese no es tu mamá, ese no es un demonio. Y allá cuando me dice, Gloria a Dios, cuando me dice, ese no es tu mamá, ese es un demonio, lo que yo veía con mi mamá se puso como la muerte. Se transformó en la muerte. Y venía para encima de mí. Entonces, yo me puse a reprender de nuevo. Y yo estaba consciente de que yo no podía. Pero en ese, en esa experiencia yo me sentí diferente. Yo sentí autoridad, yo sentí que yo podía echarlo fuera. Yo me sentí con el respaldo de Dios. Y yo, pero ¿qué es esto? Y yo me empecé a reprender. Cuando empiezo a reprender me acuerdo que viene una luz que a kilómetros de distancia su reflejo, su reflejo, el reflejo de la luz solamente me jalaba ríos de Aguaviva. A distancia, a distancia. Le digo, mira kilómetros, que solamente era la iluminación, lo que yo veía. Y me estaba tocando la iluminación y yo sentía los ríos de Aguaviva. Y cada vez que reprendía más se acercaba la luz y entre más se acercaba los ríos de Aguaviva se ponían más fuerte y más se acercaba y más fuerte y más fuerte. Pero entre más se acercaba la muerte se estaba como que desvaneciendo, convirtiéndose en polvo hasta que me arropó. Cuando la luz me arropó yo empecé a hablar lengua y a lanzar que nunca había danzado, nunca había hablado lengua. Todo eso en el sueño. Todo eso en sueño. Y cuando la luz arropó la muerte se volvió arena. la muerte y yo empecé a hablar lengua y los ríos de Aguaviva eran tan fuertes que yo no podía resistirlo. Y me levanté sintiendo los ríos de Aguaviva y me tiré de rodillas esa noche a orar lo que nunca porque yo no pensaba en Dios. Yo hablaba hasta con los muertos pero esa noche me levanté sintiendo eso mismo que sentí en el sueño. A todas estas no cambié esa noche no cambié. Le conté la experiencia a mi compañero de celda que era el dominicano loco. Y él me dice eso es que Dios te está llamando que si esto que si lo otro yo te libro de la muerte. y yo estaba consciente de que era eso porque yo entendí el sueño pero no cambié. Sí porque cuando ya se le abren tantas puertas al enemigo sabe el enemigo no suelta a sus presos con tanta facilidad y aunque tenemos que tomar en consideración que si ya tus papás estaban yendo a la iglesia ya ellos estaban intercediendo por ti o sea ya estaba Dios tratando y obviamente Dios te llevó ese lugar con un propósito o sea que en ese momento aunque tú sabías lo que estaba pasando pero eso no era una cosa que como una barrita mágica que no o sea es una lucha ya tú estabas empezando a luchar contra todas esas puertas de entrada que tú le habías abierto al enemigo. Sí entonces no cambié esa 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 noche esa experiencia fue una más linda que yo tuve con Dios no cambié a toda esta me mudé me mudé de celda pero adiós y seguí con la misma lo que era porque yo 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 decía no puedo no puedo hacer bebida no puedo hacer nada porque aquí está aquí y yo tengo que respetar eso ¿sabes? pues respeto a eso pues no no hacía nada porque él estaba ahí pero nada cambiamos de celda seguimos por ir para allá ¿tú fuiste el que pediste que te cambiaran de celda o te cambiaron? fui porque se había vaciado una celda y allá pues nosotros los hispanos allá en la cárcel allá en Estados Unidos como que buscamos siempre ser el primero en la celda para tener la cama de abajo y mantener la celda limpia porque si tú te toca con otro que es porquito pues te va a ver te va a ver obligado tú a estar haciéndolo todo entonces no es porque era porquito sino porque no podía hacer lo que yo hacía entonces me mudé en el mismo módulo pero en otro número entonces el transcurrir el tiempo ahora Dios me metí en problemas me acuerdo que me enteré de que una de las personas que cogieron conmigo con la droga y con la alma que habíamos hecho un trato de que él se iba a llevar porque yo no me quería montar en el carro con ellos yo le dije yo no quiero montarme en el carro con ustedes porque yo tengo yo estoy cargado tenía todo el dinero hasta la media en todos los bolsillos la pistola y la droga yo le dije yo tengo que llevar esto para otro lado porque yo sentía como que los guardias se iban a tirar yo le dije no me puedo montar con ustedes yo me tengo que ir porque si no si nos van a coger en el carro como yo voy a salir corriendo de ahí y a pie yo tengo más libertad para perderme entonces no me dieron no sea miedoso en sus palabras de calle yo le dije pues está bien pues yo voy a montar pero tú vas a decir si nos cogen que la alma es tuya y él me dijo dale está bien y a toda esta pues yo está bien me monté pero eso es el propósito de Dios yo sé que era el propósito de Dios o si no no me hubieran cogido y otra cosa hubiera pasado pero me monté y me cogieron me enteré que cayó preso y me dijeron que estaba en el sótano y yo dije espérate que yo me tengo que meter en problemas y ir para abajo porque estaban hablando y él le estaba diciendo ni que yo había como se dice en la calle y choteado que yo había dicho que él que el alma era de él y el trato era que él tenía que decir que era de él yo simplemente dije decía que todo es mío todo es mío yo decía todo es mío y él decía que nada es de él ok entonces me estaba tirando a mí entonces me dijo empezó a decir que yo lo había choteado entonces pues yo con la mente de 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 demoniado dije yo me tengo que meter el problema voy a bajar para allá abajo y allá me meto para abajo lo voy a coger toda esta me metí el problema y me caí con él pero Dios no lo permitió me lo encontré en la escuela que fue ahí clase ahí adentro y pues no podía hacer nada ahí porque tienen ahí un maestro y el policía está pendiente de todas las cosas pero no le pude hacer nada y a toda esta pues lo dejé así pero me cambiaron de módulo y ahí yo estaba más sólido y empezaba a pensar muchas cosas no dormía tranquilo en la madrugada miraba por la ventana para decir que esto vino yo me quedé y empezó ya eso a trabajar de nuevo en mí yo wow a tal magnitud que como yo había practicado la santería pues ya yo había hecho un altar y todo tenía un muñequito cosido porque ahí no hay no hay nada de eso para coser yo hice una una aguja y yo mismo con un alambre eso de amarrar el pan y cosí un muñequito hice un altar ahí y le hice un supuesto trabajo con una persona que un enemigo de él lo habían metido en el módulo me acuerdo que le dije que le dije va a venir para donde ti te va a pedir perdón y el otro día no va a estar más aquí metido y así como se lo dije así pasó porque el diablo sí el diablo para seguirte atando sí entonces pues ya yo me creía wow terrible le dije a otro muchacho vas a soñar algo así 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 y tú vas a venir por donde mí y porque yo voy a tener un sueño contigo también entonces el sueño que yo tuve con él fue que lo iban a matar a él y él tuvo el sueño de que él se callara por un hoyo con su hermano porque era otra ganga también entonces él me decía yo enseñe a hablar con el diablo me decía y él le decía yo le me acuerdo que yo le dije mira hay dos caminos yo le dije hay dos caminos hay unos cómodos mujeres de todo lo que tú te gustas ese camino no es que te vaya a la muerte pero el que tiene pena que nadie quiere entrar que son poquitos los que van a entrar ese es correcto yo le decía hablándole cosas bíblicas y yo estaba atado yo le dije para toda esta ahí el proceso de Dios en mí empezó más fuerte porque ya yo no podía dormir pendiente por la ventana si Cristo venía o no y eso y ahí empezó Dios más fuerte conmigo hasta que llegó el tiempo de yo salir y ahí en ese módulo de ahí salí para la calle que Dios lo permitió con seis meses de paro y ahí salí para un hogar de rehabilitación ok y eso fue otra historia en el hogar de rehabilitación un hogar de rehabilitación cristiano la Dios se llamaba New Challenge si yo sé si ahí lo conozco para Dios entré ahí con el pastor quien es pastor ahora Ángel Reyes quien fue su esposa para Dios que pasó la que murió para Dios por eso Dios como se llamaba la esposa de él a mí se me olvidó el nombre pero él pero él se llama Ángel Reyes pastor Ángel Reyes ok para Dios presidente de pero ese es en Conérico hay uno hay uno en Wistel y el otro está en Loren ok gracias no sé si ahora tendrán otro con él pero él Lorenz y ellos llevan muchísimos años mucho 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 porque yo una vez trasladó muchas fallas hace muchos años o sea que ellos han estado por décadas sí porque el papá de su esposa era el presidente primero ajá y después él quedó como presidente pero entonces caigo ahí a toda esta cuando salgo de preso con una mentalidad diferente voy a ir para un hogar cristiano no estoy pensando en nada me llamo a mi abuela acá en Puerto Rico y le pregunto por uno de mis primos que quedaba le pregunto dónde está fulano y me dice me dice a fulano lo eliminaron subía mi mente se dañó de nuevo de nuevo yo dije espérate yo tengo que tomar venganza de esto entonces estoy en el lugar de rehabilitación me escondido salí a fumar cigarrillo no yo no estaba para Dios toda esta hubo un servicio y había un amigo mío que es de de Ciales si no me equivoco de Ciales que le habían que le habían dado yo creo que fueron como siete tiros con un acá y Dios lo libró de la muerte y él me empujó para el frente cuando hicieron el llamado para reconciliación él me empujó vete para el frente y reconcíliate y entonces yo estaba ahí yo dije pues está bien me quedo a reconciliar y ya estoy aquí y acepté a Cristo ahí por un empuje pero lo cogí en serio y empecé a buscar a Dios empecé a buscar a Dios me acuerdo que lo tenías ya para ese ya para eso ya 22 21 bueno entrar los 19 18 para 19 ya había salido como 22 para los 23 entonces gloria a Dios allá cuando cuando empiezo a buscar a Dios empiezo a experimentar cosas diferentes que yo no yo no era de llorar yo estaba mira yo estaba como una piedra y empezaba a llorar de la nada solo y yo ¿qué me pasa? yo llorando solo y me acuerdo que tenía un primo que estaba en el mismo hogar y yo me metía en el cuarto con él y yo le decía yo no sé cómo está pasando yo estoy llorando así por nada y me acuerdo que él me decía él me decía mira aprovecha la oportunidad que Dios te está dando me dijo aprovecha la oportunidad que Dios te está dando que Dios te está llamando aprovecha me decía y yo me sentaba en la silla a llorar ahí pero Dios empecé a sentir cosas diferentes porque ya empecé a orar por mis enemigos que estaban vivos que yo lo que yo quería ver la cabeza donde tenían los pies con la Dios empecé a orar por ellos Dios mío trata con ellos no permita que los mate que el diablo no los mate levántalos yo quiero predicar con ellos y así yo me di cuenta y yo estoy hablando por la gente que yo quería matar y que me querían matar ya había Dios había arrancado un quebrantamiento yo me estaba arrancando cosas en mi corazón me estaba sacando mi corazón entonces toda esta me gustó y y seguí profundizando en Dios entonces salgo del hogar de habitación y mire que pasé por muchas porque empecé a hacer la voluntad de Dios y Dios me decía cosas y me decía dile esto a este y yo le decía me metí en problema una vez por eso porque una vez que estaba fregando hola Dios estaba fregando y me pasa un muchacho detrás de mí en el hogar de habitación y él me dice este me dice ¿tuve a ese? yo sí y le dije sí y me dijo dile que él es un hipócrita así y yo pero a lo mejor para otras personas dieran esto es locura eso Dios no lo puede hacer pero yo simplemente lo hice le dije ¿tú sabes qué? yo era un hipócrita y me llevó para la oficina toda esta el presidente me llama y me dice tú tienes una máscara tú estás jugando con Dios y había un montón de gente que no tenían ni que ver nada con lo que estaba pasando y no eran líderes tampoco y empezaron a hablar que tú estás tomando esto como un juego como si esto fuera un relajo y yo estaba calladito tranquilo escuchando gloria a Dios Dios trabaja terrible yo voy a hacer una cosa terrible entonces yo me quedé así tranquilo y con la cabeza baja y le dije a Dios me acuerdo que le dije a Dios le pregunté ¿qué tú quieres que yo haga? y él me dice pídele perdón a todos y yo le pedí perdón hasta los que no tenían que ver le pido perdón me meto donde damos los cultos que había un altar y me tiro ahí a llorar y a llorar y decirle ¿cómo te va a permitir que hagan eso conmigo? hablando con Dios y él me da una cita bíblica y me dice prepara las maletas que te saco con la cabeza en alto porque es una casa rebelde por Dios entonces yo pues ok cuando voy para visitar a mi oficial de Parol él me firmó el papel me faltaban como cinco o cuatro y medio cuatro meses y medio me firmó el papel me dijo toma no tienes que volver mal y termine mi Parol automáticamente ahí y yo no tienes que volver más para acá ya terminaste conmigo ya eres libre y yo wow yo tuve que pasar por eso para poder recibir esto porque si hubiera sido otro como era antes yo le hubiera metido una pescosa a alguien o algo hubiera pasado no era que porque tampoco yo me creía el superhéroe porque no somos robos no somos superhéroes aquí todo el mundo coge pero gloria a Dios vi el cambio que Dios hizo conmigo salí del hogar a toda esta me fui con mis padres no tenía donde más quedarme pero seguí buscando a Dios y ahí comenzó el proceso donde conocí a la rubia ok entonces este cuéntanos este si porque tú sabes que o sea es que piensen que llegamos a los 12 años de él y cuando dio esto un giro de 360 grados ya tú sabes nos hemos quedado aquí como gloria al señor aleluya entonces que pasó en la juventud tuya cuando llegamos a los Estados Unidos de la que mi mamá tomó esa decisión este ya allá los compadres de ella pues le habían conseguido apartamentos y todo eso no estaba en el corazón de nosotros verdad de que pues irnos para Estados Unidos eso era algo nuevo para nosotros no nos queríamos ir de la isla este comenzaron muchos procesos bien duros bien difíciles en la familia mi mamá estaba cambió mi papá ya no estaba yendo a la iglesia mi papá estaba se pasaba bebiendo mi mamá pues iba a la iglesia pero viraba que ella misma siempre lo decía que ella decía que ella vivió un tiempo de apariencia en la iglesia y ella lo decía siempre lo ha testificado un tiempo bien difícil es que a veces yo digo verdad perdonando que te interrumpa a veces yo digo que es que se toman decisiones y que son basadas en las circunstancias del momento ellos tomaron unas decisiones basadas en una circunstancia tus papás tomaron unas decisiones quizás basadas en una circunstancia y cuántas personas conocemos que han tomado esa misma decisión bajo cuánta gente no salieron cuando el huracán María y no se fueron para Estados Unidos buscando un mejor porvenir y muchos de ellos ahora no le están sirviendo a Dios porque porque se dejaron llevar por las circunstancias del momento nosotros en nuestro hogar estuvimos seis meses sin agua sin luz este se nos metió la montaña dentro de la casa que yo fue una cosa horrible yo dormía en un sofá igualito que este por seis meses eso fue sacando con pala los fangos pero ahí nos quedamos sabe hay pastores que dejaron sus iglesias se fueron o sea son tantas circunstancias que uno vio que uno dice o sea hasta donde muchas veces nos puede llevar la desesperación sin medir las consecuencias porque mira todo lo que lo que Obed pasó o sea y en el caso de ustedes tú saliste con unos padres cristianos y de momento ya no estaban sirviéndole a Dios así mismo mi papá estaba pues bebiendo mi mamá pues estaba así que viví una vida de apariencia a todas estas a todo lo que estaba pasando alrededor y todo yo siempre me mantuve ok y esa es una de las cosas que quería ¿verdad? tocar porque a pesar de toda situación que estábamos pasando en mi temprana edad yo siempre anhelaba buscar a Dios y yo decía yo veo mi casa viraja al revés como uno dice pero yo por lo menos voy a hacer la diferencia y me mantuve yo le doy gloria a Dios por eso lo mejor que yo puedo testificar amén tremendo mire que cuando ya mi mamá empezó a dejar de ir a la iglesia por completo yo siempre llamaba al pastor en ese tiempo que era mi pastor yo decía pastor a mí usted no me deje ni las esquinas usted si hay vigilia hay ayuno lo que sea usted métame en toda y él me buscaba en la guagua de la iglesia mi mamá nunca se opuso en eso ni mi papá ellos respetaban eso y decían si tú quieres ir seguir yendo vete y eso es lo que yo hacía mis 10, 11, 12, 13 años siempre sirviéndole al Señor para la gloria del Señor la única en el hogar la única yo decía Dios mío yo sé que mi hogar se va a levantar siempre decía eso y mira me metía que en ayuno no sabía ayunar me metía en ayuno el pastor anunciaba ayuno congregacional yo decía métame en eso yo quiero ir y así comencé a experimentar muchas cosas y aprender cómo hacer los ayunos las vigilias no me perdía en nada ni una salida si él iba decía hay salida para otro lugar yo decía pastor siempre para la gloria del Señor que yo le doy gracias a Dios y como siempre le testifico a los jóvenes y aún a mis hijos siempre digo se puede se puede tu casa estará como pueda estar pero siempre que haya uno que se levante y haga la diferencia Dios Dios se encarga Dios se encarga a la familia me acuerdo que pasó el tiempo pasamos muchas necesidades cuando él tocó lo del chelter nosotros llegamos un tiempo que nos quedamos sin casa tuvimos que experimentar lo que era vivir en un chelter muchas necesidades muchas necesidades eran los seis cuatro varones dos hembras más mi papá y mi mamá me acuerdo que pasamos mucho a mucho en ese chelter que nos estábamos quedando pocos alimentos los poquitos que comían los que nos traían después del tiempo pues mi mamá pudo lograr conseguir un apartamento me acuerdo que antes creo que el día antes de nosotros irnos del chelter el chelter se encendió fuego y yo le doy gracias a Dios que Dios nos guardó Dios nos guardó guardó a todos los que estaban ahí tuvimos que salir porque cogió fuego un hummental una cosa terrible yo decía wow señor yo miraba y decía wow padre ¿en dónde fue eso? en el chelter ¿pero en qué estado? en el estado de Búfalo ok o sea que tú vivías ahí en Búfalo sí yo vivía en Búfalo ok y pasaron pues pasaron muchas cosas mis hermanos estaban bien descarriados mis hermanos cogieron rumbos bien difíciles mi mamá pegó a pasar muchos procesos fuertes y me acuerdo una vez que el que fue mi pastor en ese tiempo nunca lo olvido llegó a mi al hogar y le dijo a mi mamá te vengo a traer una palabra y parte del señor y le dijo a mi mamá viene un ahí le dio a mi mamá viene un ahí y yo escuchaba pero yo no entendía una niña cuando pasó el tiempo mi hermana mi hermana tuvo un tiempo mi hermana era mayor que yo era mayor que yo por dos años ella comenzó a quejarse y como de mucho dolor en la rodilla y siempre le decía a mi mamá me duele mucho la rodilla me duele mucho la rodilla y mi mamá pues está bien un día de esto pues me llevo al doctor pero ya cuando mi hermana comenzó a quejarse más fuerte pues mi mamá pues rapidito movió todo la llevaron al doctor cuando la llevaron al doctor me acuerdo que mi mamá vino con la noticia de que le tenían que hacer a mi hermana una biopsia porque vieron una bolita un tumorcito un tumor y cuando mi mamá fue a llevarla que nos habló a todito dijo a tu hermana hay que hacerle una biopsia y que le preguntamos ¿qué es eso? pues una bolita salió un tumor pues hay que chequear que no sea canceloso y a ver qué pasa cuando la llevan que le sacó cita y la llevan para hacerle la biopsia le dijeron que tenían que operarla urgentemente porque ya el cáncer se estaba regando todo fue bien rápido todo fue bien rápido cuando me acuerdo que cuando ya sacaron la cita también para operarla que la operaron iba a ser una operación pequeña cuando salió de sala de operación le dijeron a mi mamá que ya el cáncer se le había regado le tuvieron que abrir todo todo hasta acá arriba una cosa bien fuerte demasiado después de eso mi mamá comenzó a pasar ese proceso con mi hermana lo que era llevarla a la quimioterapia lo que era llevarla a la radiación mi hermana quejándose de las rodillas si después de la operación a ella le fallaba las rodillas de fallarle nada más se le abría que fuerte porque tenía ya la carne bien blandita y cada vez que que ella se se destó las rodillas se le abría fácilmente que fácilmente mi mamá después de ahí decidió llevar vivirle en Florida se fue para Florida porque pues estaba buscando ayudar a mi hermana porque el frío le estaba afectando demasiado se fueron para allá allá pasaron muchas cuando te dice se fueron para allá es que tú no estabas en eso ya yo no estaba en eso ok yo había decidido tomar la decisión de irme aparte ok a vivir aparte a mi temprana edad 17 años ella me dijo bueno si eso es lo que tú quieres pues está bien ella me firmó el papel me dijo como tú eres menor te lo ajá mi mamá dijo eso es lo que tú quieres vete después no me digas nada pues me quedé mi mamá decidió irse para la Florida para ayudar a mi hermana porque ella se quejaba mucho del frío y pues como allá es frío allá mucha nieve pues la estaba afectando mucho en los huesos se fue para la Florida y ha pasado mucha mucha con mi hermana ya que tenía que viajar casi una hora de donde le daban la esquimioterapia a mi hermana y todo eso el plan médico allá no es lo mismo es bien difícil para ella las ayudas son menos bien fuerte se vio bueno mi mamá se vio pasándola duro con ella con los plan médicos con las ayudas los medicamentos para ella para los dolores que le daba una cosa fuerte logré ir a ver a mi mamá con unas vacaciones ir para la Florida y verla ver la situación de mi hermana como estaba deteriorando y poniéndose cada día más fuerte después pues después de esas vacaciones regreso y mi mamá me llama y decide me dice decidí volver a Búfalo yo le dije pues está bien me dijo la cosa con tu hermana no está buena y ok me acuerdo que cuando ella viró llegó a Búfalo a mi hermana la traían en un avión en especial para ella y cuando llegó llegó directamente la pusieron en el en el hospital de cáncer la llevaron directamente porque llegó mala de allá pero yo no sabía qué tan grave era la cosa aunque mi mamá me lo había dicho me acuerdo que llegó llegaron ellos supe que llegaron mi mamá me dijo ven para que veas a tu hermana en el hospital fui la fui a ver fui hablándole positivo y todo eso pero ya yo veía a mi hermana yo veía la cosa bien fuerte no duró no duró llegamos mi papá venía con el tro de mudanza desde Florida 24 horas para Búfalo yo digo que eso fue Dios porque ella parece que estaba esperando Dios permitió que esperara que mi papá llegara dos días duró ella llegó jueves el viernes el viernes el viernes la fui a ver mi papá llegó sábado y me acuerdo que le dije el viernes te vengo a ver mañana sábado y ella ok está bien cuando llegó el sábado me encuentro a mi pastor y veo la sala llena en el hospital y el pastor me abraza y yo tranquila como sinacón pero yo sentía algo en mi corazón desde mi hogar y yo solté todo lo que estaba haciendo y yo dije yo tengo que ver a mi hermana hice lo que pude y dije yo tengo que ver a mi hermana y me acuerdo que ese día ella se antojo de que le llevara el jugo de Kool-Aid el Kool-Aid rojo y yo iba bien contenta con mi Kool-Aid me amarradito en una bolsita y el pastor viene donde a mí me abraza a todas estas no sé nada y él me está caminando por el pasillo me va explicando y me dice tú sabes que la situación de tu hermana no estaba no estaba muy buena y yo sí, sí yo sé pastor me dijo es un momento bien difícil que la familia está atravesando en estos momentos y me dijo va a ser bien fuerte para ti cuando él me dice eso a todas estas yo no estoy gastando lo que me está diciendo me para en el frente del cuarto donde está mi hermana y veo a todo el mundo alrededor y ahí fue que él me dijo recibe fuerza y se me va del lado y yo me quedé así niña paralizada yo tiré el culé y al piso yo no le fui a la cama y yo la miraba y yo no lo podía creer y yo decía ¿cuál edad tenía? Dios mío 18 años cuando el señor le habló a ella a mi mamá de lai mi hermana duró dos años después de eso pasó el proceso todo rápido dos años dos años el mismo pastor que le dio esa noticia fue el que nos atendió y me estaba en el pasillo preparando y fue bien fuerte fue verdad una situación bien fuerte bien dolorosa quedé yo la única tengo mis cuatro hermanos gracias a Dios después verdad del transcurso del tiempo que incluso toda la familia decidió que la enterraran acá en Puerto Rico yo no viajé pero me quedé me quedé allá pues ellos la trajeron acá a Puerto Rico y pudieron velar la calle hacer todo después del tiempo mi mamá regresó a los caminos del señor mi papá que triste todo en el hogar comenzó a a enderezarse como uno dice verdad porque mis hermanos estaban como estaban pero ya cada uno estaba allá ya cada uno cogió su lado y pues ellos decidieron seguir adelante y entonces empezaron a buscar del señor y están actualmente en la iglesia si gracias al señor tenían llamado pastoral después de un tiempo 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 se fueron al pastorado amén si y allí pues ahora esperando la voluntad de Dios ya que verdad pues el señor les confirmó después de tanto tiempo regresar a la isla ya Dios les habló soy yo ya prontito regresan a la isla el señor les dijo tienen trabajo para allá ya sé ok y ella pues ya y entonces este en que momento es que ustedes o sea esto está usted sabe esto está increíble porque jamás ni nunca yo me pensé o sea yo pensaba que yo me iba a encontrar aquí con dos este jóvenes nacidos criados en el evangelio este esto es lo que me encanta de este programa que siempre nos sorprende gloria al señor pero que lindo verdad las cosas que Dios hace y y como en esta noche verdad ustedes pueden contar de la manera verdad estas experiencias que han tenido y a pesar de que pasaste todo ese sufrimiento a pesar de todas esas cosas permaneciste has permanecido eso está poderoso entonces Obed en que momento es que tú conoces esta esta sierva ay padre oye como fue que tú llegaste a búfalo como fue eso explícame como fue eso porque este muchachito así que ha dado vuelta fue parte de la de haberla conocido a ella porque la Dios cuando salimos cuando salimos de la habitación que seguimos ahí trabajando mano a mano con nuestro pastor que es para descarse José Osorio la Dios la ciudad de Boston yo he ido por ahí este por ahí está la pastorada Matías de allá de Springfield Massachusetts que es como mi hermana de Springfield Massachusetts le mandamos un abrazo bien fuerte el presidente del hogar de rehabilitación ok tremendo yo estoy por ahí yo estoy por ahí predicando en varias iglesias terrible adiós mi esposa también saludos a todos entonces cuando cuando en el transcurso el ave que Dios empezó a a tratar conmigo a darme forma si el proceso de transformación transformación yo no a todo esto yo no había sido bautizado en las aguas todavía aunque adiós y me bautizó en el Espíritu Santo y fuego y gracias a Dios así en el transcurso del tiempo que me bautizan gracias a Dios que estoy ahí creciendo echando para adelante entonces me acuerdo que era un en una emisora que yo la conocí a ella gracias a Dios en esa emisora ella ella me saludó espérate espérate que me estoy perdiendo eso espérate espérate no me hables muy bajito que después la audiencia se me pone histérica ok o sea explícame explícame eso bien gloria a Dios gloria a Dios entonces cuando en la emisora ella ella entra porque toda esta es en la computadora en una emisora conocida de aquí de Puerto Rico adiós no sé si se puede decir nombre o a lo mejor se puede decir adiós yo voy a ser sincero en ese tiempo la cosa estaba correcta estaba muy bien estaba todo machando bien adiós ahora pues está un poquito diferente la verdad la verdad no se puede cerrar adiós faro de santidad ok en esa emisora adiós presidente Pedro adiós que todavía me imagino que es presidente sí aleluya ay yo estoy como media yo estoy como media extraviada espérate un momento estábamos en Búfalo este estaba en Massachusetts fue online fue online yo dije como fue eso ahora están en Puerto Rico si en el chat de la emisora ok ok ahora si porque no porque no quiero no quiero que que lo tomen como si uno va como si tú vas a entrar en un chat de una emisora a buscar pareja eso no fue así ok no teníamos si no pero yo dije pero espérate yo estoy aquí yo estoy medio extraviada porque de momento ella está radicada en Búfalo todavía no sé cómo fue que él llegó para allá ni una de esas cuestiones y ahora resulta que me están hablando de una emisora de Puerto Rico ok explícanos esos bien no pero en ese en ese en ese lo que entró en el chat fue porque yo estaba acostumbrada a escuchar mucho Faro de Santidad ok y me encantaban las vigilias y cuando decían vigilia va a haber vigilia viernes yo me encantaba meterme y siempre me metía siempre me metía yo veía que él se metía pero yo pues nada hasta ese día que me dio con Dios les bendiga a todos cuando uno entra en un chat pues uno pega Dios les bendiga si sale el nombre de la persona dice familia tal Dios les bendiga saludos saludos tal entonces ahí pues decía Ove y familia ¿verdad? yo no sé ok fue anyway y yo le bendiga hermano ve y familia y eso a él olvídate por yo de saludar nada más cuando tú dices eso a él ¿a qué te refieres? eso fue una experiencia muchachos fue una experiencia fue algo bonito de verdad que sí yo digo que eso fue algo sobrenatural ajá sí porque yo no sabía quién era yo no había visto que tenía ojos verdes yo no había visto que no había visto que no fue algo planeado pero cuando me saluda por mi nombre pues eso me impactó pero aunque tú entres en un chat tú ves saludos a todos ajá yo les bendiga a todos específicamente yo sería específica ese día yo no sé qué pasó adiós pero eso fue bien específico eso fue lo que me impactó a mí ¿sabes? entonces porque yo pues cuando yo entraba pues yo saludaba a los que conocía que casi siempre estaban ahí gozándonos porque conocíamos programadores que eran bien usados por Dios y nos gozábamos con ellos y casi siempre las mismas personas entraban y como nos veíamos mucho pues ya yo saludaba a la gente que ya yo conocía pero ya yo no conocía a ella todavía así ni la había visto en el chat tampoco o sea que se conocieron para dejarlo claro y establecido por internet sí ok esto está interesante por el chat por el chat por el chat de la emisora de faro de santidad aleluya entonces aleluya cuando ella me saluda gloria a Dios pues me impactó eso porque me saludó llamándome por mi nombre yo no sé quién es y me impactó yo pero quién será y que tú hiciste abriste la fotito para verla yo me quedé ahí yo me quedé ahí tranquilo yo tenía esa materia mental y ella me saludó con mi nombre ¿qué pasa? hay algo aquí tuve 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 hasta que tuve que buscarla en el Facebook la busqué en el Facebook por su nombre hola Dios y ahí cuando veo su foto no me fijé en qué es bonita hola Dios sino que cuando la miré pude ver pude ver en el ámbito espiritual qué es lo que Dios estaba haciendo con ella o lo que iba a hacer a todas estas yo la saludo por el Facebook la escribo yo te bendiga y le dije yo veo esto 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 porque lo vi cuando vi su foto esas cosas las vi y le dije mira veo esto 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 en ti de parte de Dios para ti yo no la conocía esa fue la primera vez que establecimos una conversación hola Dios con todo el respeto que claro porque tampoco nos pasamos nada de eso algo sencillo normal tú sabes a todas estas pues les quiero cuando aceptó mi solicitud que ya vio que le escribí eso se lo cuenta a ella ay porque yo cuéntanos 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 en ese momento verdad que estaban chateando que le dije Dios le bendiga hermano ve y eso es rapidito yo veo que en la computadora me entra un friend request y cuando veo el friend request rapidito decía o veo el ti y yo miré yo dije pero espérate es el mismo que yo salude aquí y yo cuando entro a su página pues él tenía una foto familiar y yo pues lo acepté yo dije no sé cuál de todos es porque no sabía quién de todos era pero dije bueno pues lo acepté después de ahí verdad pues me habló unas cositas ahí de parte del señor y yo amén amén yo había aceptado porque yo sabía que ya Dios lo había confirmado desde mucho tiempo nada después de ahí comenzamos a hablar le mandé él me pidió el número se lo envié y como como amistad le dije vamos a hablar como amigos desde el principio le dije como amigos entonces empezamos comenzamos a hablar como amigos y después del tiempo pues empezó empezamos a sentir verdad esas maripositas y yo pero cuando yo me tiraba yo siempre decía el señor Dios mío no permita que entre sentimiento en mí hacia él si no es de ti mejor mira que nos quedemos como amigos porque como amigos yo decía iba a ser algo bonito y nos pasábamos hasta él me decía canta una alabanza y yo cantaba una alabanza o él me hablaba de la palabra y algo bien bonito bien bonito y yo decía Dios mío si no es de ti nada de esto no permita que esto llegue más allá sino simplemente de algo como una bonita amistad pero que yo veía que la cosa como que iba más más profundo yo decía bueno que a veces hasta yo lloraba yo decía orando Dios mío no lo permita no lo permita porque uno como mujer no quiere ser lastimada y cosas así y tú te habías guardado ¿no? si yo yo decía señor en tu tiempo yo voy a esperar yo me acuerdo que Dios en búfalo siempre me decía sé paciente yo decía Dios mío yo no quiero estar sola yo quiero una pareja pero siempre era específica decía el señor Dios mío primeramente que sea un hombre de Dios yo decía yo quiero mira un hombre de Dios no me importa el físico no me importa nada que sea un hombre de Dios que sea un hombre que cuando estemos los dos juntos podamos buscarle Dios y tenerte a ti siempre y yo me acuerdo una vez que una hermana un paréntesis que uno dice me acuerdo una vez que allá el señor me estaba tirada a rodillas y esa hermana se me acerca y me dice verdad del señor usando a mí y me lo describió y todo me dijo mira el hombre que tengo para ti y me lo dijo así antes de todo lo que pasó me dijo el hombre que tengo para ti no es de aquí me dijo no es de aquí así que tranquila no busques porque no es de aquí me decía el tuyo viene de lejos me decía viene de lejos es de lejos y me decía que lo vi en el altar orando que era flaquito trigueñito y así me meto y yo bueno señor pues está bien me decía pero a mi tiempo y yo amé el señor y pues llegó el tiempo me acuerdo que empezamos a orar hablamos por teléfono y dijimos pues mira yo siento algo por ti y yo le dije pues yo también siento algo por ti y yo le dije pero vamos a orar y me dijo muy bien vamos a orar los dos y que sea Dios el que haga y lo mismo me dijo si le place a Dios a mí y si no que esto quede como una bonita amistad y yo pues está bien amén perfecto pasó el tiempo me acuerdo que el señor verdad para ver el señor un evangelista verdad de acá mismo habló con nosotros que nunca hablaba con nosotros y le dio con verdad pues llamó a Obed habló con él y nosotros hicimos tres líneas tres líneas y entonces él pegó a dijo mira este lo que ustedes están él dijo esto es de Dios a su tiempo pero esto es de Dios pero mira se va a levantar el infierno así nos dijo dijo se va a levantar el infierno porque mira es que no van a estar de acuerdo dijo no van a estar de acuerdo y fue un proceso bien fuerte dijo no van a estar de acuerdo porque es que hay un ministerio hay un llamado hay algo grande y el enemigo no quiere que eso se dé y dijo pero a mi tiempo y así pues seguimos orando seguimos orando y después del tiempo venía acá en Boston celebraban ¿verdad? cada año era cada año celebraban el día de Pentecostés ¿qué pasa? no se me dio eso así me entró en mi corazón darme esa loquera de ir para allá y yo decía yo tenía una amiga mía que eso era bendito eso era especial eso se metía conmigo en las vigilias porque como yo vivía sola pues yo decía a mi amiga y vente para acá conmigo vamos a hacer vigilias vamos a morar pues yo me acuerdo que yo le dije a ella ay yo no sé pero yo tengo no sé yo tengo unas ganas de ir a Massachusetts para conocerlo a él y conocer a su familia porque ya después de eso comencé a hablar con su papá por teléfono con su mamá y yo me sentía tan contenta y ellos estaban bueno ¿verdad? como que bien aprobado aprobando todo y yo ay señor yo asustaba y yo seguía orando y yo Dios mío padre que esto sea tuyo porque si no es tuyo mira y seguía yo repitiendo lo mismo al señor le dije a mi amiga ay tengo ganas de ir a Massachusetts quiero conocerla o ve y quiero conocer a la familia y ella pues vamos y yo me quedé así y yo le dije bueno pero vamos a orar porque yo no quiero mover nada y como venía el día pentecostés yo le dije pero vamos a hacer lo siguiente vamos para esos cultos y de una vez pues lo conocemos y miramos para atrás que sea un weekend le dije aunque sea una loquera de un weekend que no durmamos bien olvídate y ella me dio pues está bien y comencé a orarle al señor le dije al señor pues mira este viaje lo pongo en tus manos si está de ti tú vas a poner todo en orden pues no había dinero no había nada y yo le dije al señor tú vas a poner todo en orden si es tu voluntad si no está bien deja todo así le dije ni permita que yo salga de búfalo así se lo dije al señor apareció el dinero de la nada el carro mi amiga dijo prepárate que nos vamos llegó el día iba a llegar el día pentecostés que era viernes y sábado ¿verdad? nosotros nos fuimos un viernes cuando nos fuimos el viernes yo iba por el camino llorándole al señor y a la misma vez nerviosa yo le dije a él te tengo una noticia y me dijo ¿qué pasó? yo le dije voy para allá ¿cómo? ¿qué tú qué? yo le dije yo voy para allá y yo voy a tener atrevimiento de irte a conocerte a ti y a tu familia dije pero quiero ir a el día pentecostés quiero gózarme en el culto le dije pero pues que Dios que Dios ponga todo en orden y así mismo y le dije pues tardía salgo me fui cuando llego allá en el camino estaba nerviosa cuando llego allá él no salió salió el hermano de él y el Dios te bendiga y yo digo ¿dónde está el hermano B? porque yo a todas estas yo lo vi en fotos cuando yo veo B que sale yo ve ese hombre así alto y yo Dios mío yo le dije a él yo no sabía que tú eras tan alto porque en el Facebook lo vi como más pequeñito ¿verdad? chaparrito lo vi para mí alto y flaco Dios mío y yo decía Lene pero tú te ves bien jalado yo le dije ¿verdad que tú digas? yo te veo muy jalado tú estás muy flaco y muy alto yo me asusté y ay Dios mío padre pero y ella diciéndote tú eso sí yo no esa fue mi reacción mi reacción no fue Dios te bendiga mira mucho no yo dije yo hice así que tú eres joven y yo ¿por qué tú eres flaco y alto? esa fue mi reacción pero ¿verdad? ay pero los papás me nos atendieron entramos el papá nos había cocinado y llegamos a las 5 y ya a las 7 empezaba el culto de Pentecostés o sea que todo eso fue el propósito y pues conocimos a Ove nos sentábamos estábamos con la familia a su papá a su mamá bien amable bien un amor fue algo especial yo comencé a sentir algo bien bien especial porque yo siempre le decía una de mis señales al señor le decía señor que cuando yo tenga la pareja que tú tienes para mí yo tengo unos buenos suegros ¿verdad? porque hay que ser específico yo decía Dios mío que yo tengo unos buenos suegros una buena suegra un buen suegro que ¿verdad? que sean así como unos segundos papás y cuando yo entré a esa casa yo sentí algo bien especial bien especial hablamos un ratito nada más porque eso fue nos fuimos para el hotel mi amiga y yo y después nos vestimos ¿verdad? el papá de él nos fue a buscar y nos fuimos para el día de Pentecostés que venía el evangelista Randy Randy Island Randy Island pasó el primer culto al otro día voy a la casa de él estamos hablando un rato más y tratando ¿verdad? conversar conocernos más entró una presencia de Dios mira pero parate ahí un momento y esa fue la reacción de ella ¿y cuál fue la reacción tuya? ¿cuándo la viste? muy bien fíjese que yo yo tranquilo no sé normal normal porque es que yo no soy así como expresivo si yo no expreso mucho yo soy como que bien bien yo pero fíjese que bien callado este me estaba contento porque obviamente pero no no el esfuerzo que yo hice ocho horas pero y tu reacción ¿cuándo la viste? normal ay dios en la mente ni nada ay ay me mata normal normal tengo que dejaría de tuyo normal mi amor si normal como que y me sorprendió te quedaste como no me expresé pero vea que porque no te atreví a salir no 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 fue que me atreví no maté bueno yo creo que no estaba ni preparado bien yo creo no me sentía cómodo por la vestimenta no sé que fue lo que pasó pero este salió mi hermano Ángel yo creo sí Ángel y yo me yo no sé en ese momento eso fue algo ese paralizó algo muy especial y tu bien expresiva si yo pues ya que tú sabes es bien callado tranquilo y yo hablándole hablándole como si nada pero estaba nerviosa no quería ni comer ni nada yo soy así pero dale come mi hijo y yo ahí comiendo feliz el papá cocinó y yo feliz comiendo pero de él le coma ahí y él como si nada y él ahí me muero y yo y yo usted sabe bien y él después me cuenta a mí que a las tripas le sonaban y todo con hambre y no se atrevió a comer bueno imagínate no él dijo él dijo este mundo es mío y nadie me lo quitará pero fue algo bien bonito él llegó el próximo día y fui al hogar de su familia estuvimos ya hablando fue una experiencia bien bonita nos reunimos en la sala hacer una oración la mamá de él cayó en bendición ella va donde a mí me abraza y fue algo que esa mujer dio para la cruz del señor empezó a hablar en lengua y yo podía sentir algo dentro de mí que me decía tranquila que yo estoy en el asunto y yo lloraba y lloraba y lloraba y volvía esa voz dentro de mí que me decía tranquila que yo estoy en el asunto y yo decía Dios mío pero qué es esto porque esto es algo que algo wow diferente tú sabes algo especial y yo pues gloria a Dios después de ahí terminamos y otra vez lo mismo fuimos para el hotel rapidito para cambiarnos y no antes de eso estábamos en la mesa comiendo y ahí que entra lo que dice que obese vino en el balco la amiga mía estamos comiendo y me dice a mí también esto es algo especial y ella me decía esto es algo especial de parte del señor y ella me sale y me dice y por qué él no se va para allá para Búfalo y yo le dije muchacha tú quieres que a mí me guinden allá o digan otra cosa ¿verdad? por uno pensando y yo decía él tenía la tía de la allá en Búfalo que esa es otra cosa cuando empezamos a hablar esa es otra parte ajá antes de llegar a Massachusetts y todo eso estamos hablando y él sale que me dice que tiene una tía allá en Búfalo y yo le dije ajá cómo se llama ella cuando él me dice el nombre yo le dije pero yo la conozco yo la conozco ella tiene un hijo preso y resulta que el hijo preso era el mejor amigo de mi hermano que estaba preso y eso fue algo que ¿verdad? sorprendente cuando él me dice eso y yo le estoy diciendo cómo va a hacer mi hermano esto y lo otro está preso mami ah pues los dos ah pues mira pues ya terrible y hace adiós que ya salió de preso mi hermano pues después de todo eso mi amiga me dice porque no se va con nosotros para Búfalo yo le dije yo no quiero porque eso se va a ver mal me dije yo a ella eso se va a ver mal y van a decir como que ¿verdad? o viajaste y lo fuiste a buscar y nos vamos a dejar todo así si él quiere irse con su tía pues que él coja otro vuelo otro camino a todas estas ella siguió con eso ahí llegamos al hotel y ella Jaime pero es que yo no sé pero él él debe de irse y allá para que él pueda buscarse un trabajo o algo y ella con eso ahí yo yo no me atrevo no me digas eso yo no me atrevo entonces pues a todas estas llegamos al culto le puse una señal al señor y él él le había dicho otra señal y dile tú ahora cuál fue yo era yo era parte de la de la asociación de jóvenes un tesorero de jóvenes mi pastor José Soria que en paz descalza la dios él era un patrón serio muy bien usted sabe y y era un consiglio usted sabe que usted no puede dejar un puesto así por la si lo empezaste tiene que terminarlo y con informe y todo y entonces yo voy y bueno nos ponemos de acuerdo acá y yo le digo a mi pastor el pastor pero cuál fue la señal eso mismo o que si tu pastor decía o que si él decía que sí pues por eso que si él decía que sí para irme eso esa era la señal entonces porque él era un pastor serio y cuando le pregunté él me miró así yo conozco yo conozco esa mirada de mi pastor quien fue mi pastor José Soria cuando me mira con esa mirada única que tiene él y me mira así como que y me dice está bien vete gloria a Dios yo sabía que sabía y que y que yo estaba en el asunto yo estaba confiado yo estaba confiado y al ver ese acto de mi pastor me ha dado más confianza porque era un hombre de Dios era un hombre de Dios terrible nada nos fuimos eso fue terrible y en esa noche que el pastor le dice a él vete yo 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 escuché eso y yo lo miré y dice como que me quedé y yo porque era lo que estaban esperando yo dije que el pastor deja que su ovejita se le vaya así pero eso fue ahí él lo miró y le dijo vete yo me quedé yo decía no Dios mío y yo como que pero nada en esa noche se terminó el segundo día de campaña ya nos tocaba el otro día irnos él empezó empaquetar a la ligera eso fue algo una maletita un burrito los padres tranquilos le dijo vaya tranquilo pero él iba para casa a su tía llegamos nos fuimos al otro día llegamos él fue para casa a su tía y después de ahí pues él empezó a trabajar consiguió trabajo estaba trabajando ya después de ahí Dios comenzó a poner las cosas más en orden y decidimos casarnos yo le dije al señor ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? ¿cuánto tiempo llevamos casados? ay va para 11 años 11 años entre altas y bajas qué bueno 11 años o sea que de aquella noche del chat esto terminó ya en 11 años de matrimonio verdaderamente ya no tenemos tiempo para más pero el señor me ha sorprendido verdaderamente que ha sido un placer el haberlos tenido aquí ha sido un momento muy lindo el conocer el conocer esas cosas esas cosas que Dios hace el ver ¿verdad? que todas las cosas que sucedieron y todo eso ¿verdad? Dios lo utilizó lo borcó para bien ¿verdad? y como de un punto a otro Dios los une ¿verdad? porque Dios une propósitos gloria al señor y y ustedes han podido ¿verdad? formar un hogar formar una familia el matrimonio ¿verdad? no es fácil yo soy consejera matrimonial sé que no es fácil este que hay muchas situaciones que vienen pero no es no es un asunto de las situaciones en per se es como nosotros ¿verdad? podemos rebasar todas todas esas situaciones que vienen a nuestros matrimonios y que nos sirven ¿verdad? para luego ayudar a otros que pasan por situaciones similares o sea que en esta noche hemos visto que ustedes son resilientes o sea son personas que han superado muchas cosas en ¿verdad? en su caminar por este mundo y que lindo ¿verdad? cuando Dios une esos propósitos inesperadamente ¿verdad? cambia el transcurso de nuestra vida sin nosotros pensarlo y podemos ver podemos ver podemos ver ¿verdad? este a Dios obrando muy lindo muy lindo muy lindo el testimonio muy linda esta historia muy alentadora este verdaderamente te felicito de que hayas permanecido en el Señor no importando las circunstancias se ve que eres una mujer ahí mira tremenda de las mías de las mías gloria al Señor así que verdaderamente nos hemos gozado tenemos un obsequio para ustedes algo que puedan echar en la maleta gloria al nombre del Señor aleluya así que le dejamos este este recuerdo para que se lo lleven con ustedes a Búfalo y recuerden que esta noche estuvieron aquí en Cuéntame Tu Historia y que esto no se queda ahí porque ustedes solamente pueden ver que hay un un grupo aquí en esta página pero esto se está viendo a través de la emisora se está viendo a través de muchas páginas que nosotros no tenemos acceso para verlas a través del canal de YouTube o sea que quiere decir que esta historia seguirá impactando ok así que espero que cada vez que vean esto se recuerden que en esta noche ustedes impactaron mucho claro que sí amén amén gracias este espero que les guste le damos las gracias a Kelvin Correa que es la persona verdad que hizo posible la foto así que espero verdad que se la lleven como un grato recuerdo este realmente pues yo me lo he disfrutado mucho Dios te bendiga mucho quiero que ahí donde están hagan una oración por todas estas personas que que sé que están ahí que quieren que quieren la oración no podemos ver las peticiones verdad porque ha seguido corriendo todo lo pero sé que siempre hay personas oren por ello después vamos a orar por ustedes aleluya hasta cuando van a estar en Puerto Rico hasta el 5 de la escuela que nos está acabando el vellusco dice mi abuela si si es que de verdad cuando no viene cuando estás mucho tiempo por allá y viene como que quisiera verla como que quedarse es que la vida aquí es muy diferente había servido una vida como más encerrada si más solitaria si lo sé ok pero vamos entonces vamos ahora en ustedes por las por las peticiones que puedan haber oración si amén gracias vamos a orar padre gracias mi Dios por este privilegio que tú nos das mi señor de poder haber estado aquí mi señor en esta entrevista mi señor cuéntame tu historia te presento las peticiones mi señor que han escrito en ese char y las que nos vemos mi Dios las que mi señor tienen en los corazones mi Dios que no han sido escritas mi Dios yo te pido que te glorifiques de manera especial que a través mi señor mi Dios de esta entrevista mi señor mi Dios tú sane los enfermos tú libieras los cautivos tú rompas las cadenas tú hagas milagros te pido mi señor que te glorifiques de manera poderosa y especial en los matrimonios en la familia mi señor en la vida mi señor mi Dios que necesitan para más mi señor restauración obra mi señor de manera especial conforme a tu voluntad en gloria mi Dios cumple mi señor tu propósito en cada uno de los que nos escuchan que tú cubriendo toda necesidad y te damos la gloria y la honra mi señor mi señor gracias te agradecemos por lo que has hecho mi Dios gracias señor en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío te presento este matrimonio padre te doy gracias en esta hermosa noche Dios mío por haberlos traído Dios mío por haber compartido con nuestra audiencia este poderoso testimonio señor de las cosas que tú haces te doy gracias Dios mío porque sé que has impactado y que seguirás impactando a los que lo vean más tarde padre te pido que tú dirijas sus pasos como hasta aquí los has dirigido que tú los ayudes a permanecer unidos padre que ellos puedan rebasar Dios mío toda situación que venga sobre su matrimonio sobre su vida que toda decisión que ellos tomen se ajuste siempre a tu voluntad como siempre Dios mío han procurado hasta este momento padre fortalécelo Dios mío señor súplele Dios todo lo que ellos necesitan dale respuesta padre a las peticiones que ellos tienen en lo más profundo de tu corazón Dios mío que no las comparten con nadie porque son las que tú quieres que vengan las que ellos quieren que vengan directamente de tu presencia padre ay Jehová gracias te damos por eso y gracias te damos Dios mío por todos los que han estado escuchando y los que han sido edificados en esta noche padre en el nombre de Jesús de Nazaret morado creyendo y confiando Dios mío señor que eres tú el que tienes el control de todas las cosas en el nombre de Jesús amén y amén le damos gracias en esta noche a toda la audiencia de Cuéntame Tu Historia le recordamos que todos los programas de nosotros están en el canal de YouTube sabemos que hay algunos que no están dentro de aquí de la página debido a que fueron borrados por Facebook pero están todos en el canal de YouTube Gloria en nombre del Señor así que nos vemos la semana que viene con un programa similar a este les recordamos que tenemos ¿verdad? de esta iglesia de nuestro pastorado así que Dios me los bendiga Dios le guarde y hasta el próximo lunes Gloria a Dios